Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y cuente de morir yo quiero Echar mis notas al alba Guantanamera 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 Yo traigo una rosa blanca En junio como en enero Yo traigo una rosa blanca En junio como en enero Parece amigo sincero Que me da su mano blanca Guantanamera 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 Guantanamera, 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 Guantanamera Yo soy un hombre cintero, de donde crece la palma Yo soy un hombre cintero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, voy a echar mis botas al alba Una, dos, tres, chicas Guantanamera, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera para ti, Guantanamera para mí Guantanamera ¡Aplausos para ustedes!